de identificar quiénes fueron. Está la fiscal Sonia Mesa, hoy decíamos que ella quizás nos pueda, dentro del resguardo de la investigación, darnos alguna información de por qué en el caso este del barrio Pirayuí, que estábamos hablando en el bloque anterior, incluso estaba allí Roberto en el barrio hablando con los vecinos, se cree que podría haber una instigación a un femicidio por encargo, incluso recién el jefe de la Metropolitana dijo, sí, podríamos estar hablando de la figura de un sicariato. Fiscal, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué elementos le hacen pensar a usted que se podría tratar de un femicidio por encargo? Bueno, en estos momentos que estamos en unos primeros momentos de la investigación, donde el imputado aún no ha declarado en sede judicial al menos, y tiene el derecho de saber las pruebas que existen en su contra, yo soy muy celosa de la investigación y sobre todo del respeto hacia el diputado y la defensa que deben ser los primeros en saber cuáles son los elementos que existen en su contra. Lo que le puedo decir, con el resguardo que la investigación merece, es que existieron y existen elementos que en este momento de la investigación a mí me hacen tomar la decisión de vincularlo a Maciel como instigador del homicidio, del femicidio de la señora Rojas. Doctora, buen día, usted dice, ¿tenemos elementos para imputarlo? Exactamente, si no, no estaría imputado desde ya. Sí, sí, los elementos que... Ah, perdón, porque primero, ¿ya está imputado entonces? Nosotros pensábamos que estaba en carácter de detenido. Está detenido, imputado. El vínculo de este hombre, usted dijo Maciel, el apellido, y la víctima, ¿cuál es? Él es ex esposo, estaban transitando en este momento un divorcio bastante complicado, digamos. Él tenía una perimetral, ¿no?, que estaba vigente, una provisión de acercamiento. Tenía una perimetral dispuesta por una juez de familia, la juez de familia que entiende, en el divorcio del mismo. Ajá. ¿En el marco de ese proceso? En el marco de ese proceso, la abogada que patrocinaba a la señora Rojas, solicitó esa provisión de acercamiento. Fiscal, buenos días. Gustavo, en este caso, sin querer adelantar demasiado en el marco de su investigación, la pregunta es, usted nos dice, nos comenta, de que ya hay elementos que vincularían a este hombre con la autoría intelectual de la muerte de su expareja. ¿Tienen datos o están cerca de atrapar a los autores materiales de este aberrante hecho? Estamos trabajando en eso, justamente, estamos trabajando en eso, en dar con los autores materiales del hecho que han sido dos personas, eso es lo que puedo decirles, que se movilizaban en una motocicleta. El lugar donde se cometió el hecho conspira mucho con la investigación, porque es un lugar que está muy alejado de las cámaras de seguridad del 911, así que estamos contando y viendo con qué cámaras particulares contamos, un lugar muy oscuro que hace falta iluminación, y entonces eso también dificulta, pero se está trabajando, estamos trabajando con todas las fuerzas de la policía, todas las direcciones de la policía, en la búsqueda de estos dos sujetos. Fiscal, ¿serían sicarios o cercanos a la persona a quien ustedes tienen detenidos? No, 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 estamos trabajando justamente en la identificación de estos sujetos. Doctora, por el horario en el cual se produjo esto, sin tener cámaras que muestren directamente, uno puede ver movimiento en esa parte de la ciudad, de las cámaras cercanas me refiero. Sí, de las cámaras cercanas, de cámaras particulares. Y sí, de las cámaras particulares que hay por allí, hay comercio. Estamos en eso, hay muy pocas cámaras. Es el barrio Pirayuy, después del Puente Blanco que le dicen, es un núcleo de viviendas con AVI, no se cuentan con muchas cámaras, pero bueno, estamos trabajando en eso. Fiscal, esto ya es una pregunta más de, a ver, en cuanto a la pena que le podría caber, nos estamos adelantando, pero suponiendo que se logra confirmar que este hombre es instigador de femicidio, ¿le cabe la misma pena que si él fuese el autor material? O sea, el femicidio tiene una de las penas más altas que tiene la normativa es perpetua. Alguien que instiga un femicidio, ¿también le cabe perpetua? Le cabe la misma pena que el autor. Nuestro código penal establece para los indicadores la misma pena que el autor principal. ¿Y tratándose de un oficial de la fuerza provincial? No, no, no tiene otra implicancia para este delito. Sí, no, no. O sea, está agravado el hecho, pero por el femicidio, por el vínculo y por el inciso 3 del artículo 80, no tienen por qué saberlo, pero es un agravante que se denomina por precio o promesa remuneratoria que se da justamente cuando se paga a alguien para que cometa el homicidio. Entonces, de confirmarse, a este hombre le podría caber la pena máxima que es perpetua. Y a los que dispararon, ¿también están dentro de la figura del femicidio aunque no tengan ningún tipo de vínculo con la víctima? ¿O no? ¿O ellos irían por otro lado? Sí, pero ellos también entran dentro de esa calificación que es cobrar un precio para matar. Claro, o sea, el agravante no sería el del vínculo, el femicidio, sí, pero sí también caben dentro de un homicidio. A los fines prácticos de la pena, todos caben dentro del artículo 80, dentro de la numeración, en alguno de los incisos de la numeración del artículo 80, que es la pena de perpetua. Fiscal, ¿tienen muchos casos de sicarios en corriente? Sí, a mí me preocupaba mucho eso, justamente en el lugar del hecho, cuando estábamos con la policía hablábamos de eso, que no conozco antecedentes, aunque después me hicieron conocer otro antecedente, que era justamente una empleada judicial, que no sé en qué quedó, la verdad, no recuerdo, pero es preocupante que se empiece a pensar que existan personas en corrientes que puedan llevar a cabo este tipo de delito a cambio de un precio, ¿no? La verdad que eso aún en corrientes, por lo menos, no es algo común, que yo sepa, nunca lo escuché ni he tenido oportunidad de, digamos, de tener una causa de ese tipo. La verdad que es preocupante. Claro, supongo que en la investigación va a surgir, digamos, el tipo de, siempre que se confirme, ¿no?, esta hipótesis, el tipo de vínculo, si son personas a las cuales se les pagó para cometer esto, si son personas que tenían algún tipo de relación con este policía, porque, como dice, no es algo frecuente, pero agrava, digamos, el hecho de pensar que puede haber gente a la que uno le paga y mata a otra, es terrible, está hablando de otro tipo de escenario. Fiscal, bueno, lo que queda ahora, entonces, es que la persona preste declaración de imputado y le van a decir todas las pruebas que hay en su contra y después, ¿cómo seguiría? ¿Ahí va a quedar en libertad o no? ¿Cómo queda esto? No, 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 eso depende de la juez, pero nosotros vamos a oponernos, o sea, nosotros vamos a pedir que continúe detenido, por supuesto, es un hecho muy grave, así que, aparte, por su calidad, puede interpecer la investigación, así que correspondería que continúe detenido. Bueno, ¿alguien le quiere hacer una pregunta? ¿Se descarta totalmente otra hipótesis por ahora, fiscal, que se dio robo? No, 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 descarto cualquier hipótesis de robo, en el lugar había plata, la señora tenía un kiosco donde existía, o sea, estaba toda la plata a la vista, no se llevaron nada, ejecutaron el hecho en términos de segundos, así que se aseguraron de la remota. La facilidad de, no solamente del robo, pero de, no sé, personas por ahí bajo el consumo de alguna sustancia, que pudieran tener un entredicho con esta mujer, por el tema de... Nadie habló de... No, no, los elementos que tenemos no nos llevan a pensar en eso. Perfecto, perfecto. Fiscal, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, hasta luego. Bueno, es la fiscal que está interviniendo en este caso, explica por qué, si bien no puede dar...